Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, capten su beso a cero Bueno, ha habido actualización hace un día, más o menos, y yo os la traigo ahora, así que vamos a ello Vamos a ver las noticias para ver para la parte del 22, y es el año que sale, el año que entra Un traspaso de gemas, y bueno, también su traspaso gratis, y luego más cositas que aquí no aparecen Lo primero es el evento, vamos a ver el evento, el evento está chulo, bueno ya han acabado estos, ya podéis, ha acabado este mejor dicho Este todavía sigue, ya ha acabado este, ya podéis canjear del mercado, y nada, vamos a ver este evento El evento está chulo, ya que es un evento de estos en los que vas consiguiendo las recompensas en función de los puntos que consigas Por lo tanto, simplemente conjugarlo, aunque no tengas equipo Yo por ejemplo he llegado hasta aquí, jugando una vez cada partido, sin hacer equipo, así que nada mal Pero lo dicho, aunque no hagas equipo, pues puedes ganar y puedes sacar bastante fácil todo esto Tedioso sigue repetitivo también, pero fácil también La recompensa importante, la recompensa grande, está más abajo, aquí, en los 400.000, como siempre Y es una contra, bueno, remate y contra, es una habilidad de estas de vínculo, que ya sabéis Sube hasta los 15.000, y luego pues nada, te da un 25% con 4, con 8, y luego 25, con 4 y con 8 A las habilidades de contra y a las habilidades de remate Aparte de eso, te da un 25 de por sí, entonces tendrías, si tienes todo a tope, pues tendrías, o sea, con 8 vínculos Tendrías un 75 de remate y o un 75 de contra Pero sí o sí vas a tener un 25 de remate y un 25 de contra Así que está muy bien, por lo tanto, con un vínculo 4 de remate Y el vínculo, este, la capacidad de apoyo Los vínculos de remate 4 se suelen tener, porque hay muchas cartas que se benefician del remate Es verdad que el del contra no tanto, pero el del remate sí Por lo tanto, pues bueno, es fácil tener los 75 Y aparte de eso, da 15.000 de potencia de apoyo, en tema de estadísticas y demás Que está muy muy bien Es una UR, así que solo se consigue en estos eventos Y nada, aprovecharlo Aparte de eso, dan, bueno, estas cositas para tirar, los cuales se traspasa Y la moneda del evento Antes de entrar en el mercado, el partido no tiene ningún requisito Podéis jugar con cualquier jugador que queráis No dan ningún tipo de beneficio Llegas hasta el 1-12 Y hasta aquí es donde te dan las gemas y donde te dan las recompensas A partir de aquí no ganas ni puntos Ni ganas recompensas ni nada Simplemente es juegas, ganas el partido y ya está Pero bueno, lo importante es aquí, hasta el 1-12 Da igual el partido que hagáis Como veis, no hay ninguna regla especial Por lo tanto, no os dan ningún extra especial O sea, ninguna extra me refiero Que no hay ningún jugador que tenga más poder que otro De ningún tipo de carta Pero sí hay una cosita Y es que para conseguir todos los puntos O para conseguir puntos más rápido Por así decirlo En cada partido te van a dar puntos Sí que hay una lista de requisitos O una lista de metas a cumplir Si cumples dichas metas te dan más puntos Y seis de las metas es Tres, meter goles con Díaz Y otros tres, meter con Pierre Nota dice que tengan que ser los nuevos Así que puedes utilizar cualquier Díaz y cualquier Pierre Y si no me equivoco No recuerdo cuántos goles eran Pero creo que era hasta tres cada uno No sé Sé que había tres niveles Pero ahora mismo no recuerdo cuántos goles eran cada uno Eso de todos modos En cuanto jugáis un partido Al final del partido lo veis Luego como siempre Yo os recomiendo llegar hasta el máximo O sea, hasta el máximo que te den gemas Que es aquí Si podéis llegar Y luego pues nada Ir probando Y si conseguís más puntos Acabando el experto 2 Pues jugar el experto 2 No hace falta que juguéis el extremo 3 Porque depende Cuanto más subáis Más fuerte va a ser el contrario Entonces a lo mejor no tenéis un Díaz Para poder marcar con él Pero sin embargo Pues lo he dicho En intermedio 3 O experto 1 Pues si tenéis un Díaz Con el que podéis marcar Y conseguís más puntos A final del partido Lo que os importa son los puntos Cuantos más conseguís en cada partido Más rápido conseguís las metas Estos puntos Perdón Estaba señalizando estos Estos puntos Y en el tema del mercado Pues con estas fichas Podemos comprar Vales de traspaso Valones negros Evolución 4, 6 y 8 Sobre todo la de 8 Es la importante Es la mejor Porque estas las puedes conseguir De otras maneras Luego tenemos Valones de evolución de habilidad Y de evolución de apoyo Que también Os aconsejo coger Sobre todo De las cartas de apoyo Porque como veis Salen cartitas nuevas Y por ejemplo Para esta nueva Pues os va a hacer falta Mínimo 2 de estos De 3 tengo bastantes Pero de 4 Si que Tengo poquitos Y luego pues nada Las cartillas estas Que ya sabéis que es Que cada una te da Un millón de monedas Chubasa Así que bueno Podéis Tenéis hasta 5 Máximo Tampoco podéis Muchas más Pero podéis conseguir Hasta 500 millones Que no está nada mal Yo lo que aconsejo Es acabar el evento O sea Llegar a la carta Y llegar todo Lo lejos que podáis Todo lo lejos Que os dé tiempo Y os interese Yo voy a gastar Todos mis puntos De energía aquí Y luego una vez Que se acabe el evento Pues hasta donde lleguéis Llegáis hasta aquí Pues hasta aquí Que es muy difícil Pues hay que coger Y comprar en la tienda Hay que coger Y gastar Y gastar Y gastar También nos dan Gemas Que esto no lo he dicho En ciertos puntos Así que bueno Ir haciéndolo Para acabar en la tienda No sé cuánto es No he hecho los cálculos Pero bueno Podemos hacer los cálculos Ahora si no rápido Calculadora Esto está grabando Sí Vamos a ver Aquí son 50 Por 100 Vale Esto está muy claro Que son 5000 Luego esto añadimos Otros 1000 por 10 Que son 10.000 1, 2, 3 10.000 Perfecto A esto tenemos que añadir 100 por 40 Que son otros 4000 De momento vamos 19 Bajamos más 3 por los 20.000 Que estos son 6000 Más los 6000 Que se note que soy de números Más 8000 Y luego tenemos otros 8000 Muy bien De momento 41.000 Vamos a bajar más Aquí se complica la cosa Estos son 2000 2000 Estos son 4000 4000 Debajo tenemos otros 2000 Espero no haber puesto Ningún número mal Que si no Aquí otros 4000 Si son 1000 Y son 4000 Y este de abajo Bueno Por poner algo Son otros 100 Pues si no he hecho mal Los cálculos Necesitamos 53.100 monedas Espero no haber hecho mal Los cálculos Pero son 53.100 monedas Y aparte de las que consigáis aquí Vale Aquí por ejemplo Me han dado 300 600 Y otras 400 Son 700 Como veis Tengo más Tengo el doble Casi el doble El resto de monedas Las conseguí simplemente Por los partidos Cuando juegas Al final del partido Te dan una recompensa Y son monedas De estas Entonces vais a llegar Bastante bien A la cantidad Sin falta de conseguir Todas las recompensas Que es lo que estaban mirando Pero bueno Nada El mercado es más o menos esto Vamos a ir hablando De Del traspaso Espero que no tengáis La música alta Yo la tengo quitada Para mi En el tema del traspaso Pues tenemos El de gemas O sea el de pago Luego tenemos Traspaso por 10 Y traspaso por 1 Que es el mismo Simplemente que vas de 1 a 1 De 10 en 10 Y luego tenemos los SR Donde ya sabéis Que te lo garantizan Estos son 140 fichas Así que bueno Si vais estos De 10 en 10 Se consiguen bastante fácil estos En comparación con otros Porque Te dan una gratis Esto quiere decir Que tú tiras 3 veces Vale Gratis después de 3 más O sea tiras 3 veces Y la cuarta es gratis Por lo tanto Esto sería 2.800 Bueno vamos a ver Vamos a hacer los cálculos De otra manera Como hago los cálculos Si es 2.830 Por 4 Vale Aquí son 140 Entre 4 Y 1-1 Pues necesitamos No sé cuántas monedas Yo ya me he perdido Eh Me he perdido Porque me ha hecho Bastante mal Esto los cálculos Así que bueno Me he perdido Ah vale Ya está No me he perdido Un segundito Esto por Y esto si fueran 4 veces Vale Con 45.280 Bueno incluso con menos Vale da igual La cuestión es que con Pocas gemas podéis conseguir esto Estaba haciendo los cálculos Para ver cuánto Pero básicamente Son 14 tiradas Lo único que te regalan Algunas Eh Pero son 14 tiradas Eh A esto Si lo dividimos Entre 4 Pues básicamente Son unas 3.5 Esto quiere decir Que hay que repetir Este proceso 3 veces y medio Eh Si no me equivoco Es eso Es difícil de calcular Esto Eh Entonces básicamente Serían unos 11 Vamos a poner con unas 11 Por 2.830 31.000 Unas 35.000 Con 35.000 gemas Te aseguras el tema De tirar Y conseguir a uno de ellos Eh Entonces bueno Está bastante bien Con 60.000 Más o menos Algo más Pon 70.000 Si quieres Eh No llega a 70.000 Pero con 70.000 gemas Puedes conseguir a los dos Que son muchas gemas Si Pero bueno Yo tengo 60.000 Así que Se pueden conseguir Bien ¿Cómo va el tema? Pues nada Este Uno pagas Otro gratis Uno pagas Otro gratis Como siempre Hay jugadores exclusivos Regresos Pickups Bueno Todo tipo de rollos Pero como aquí Yo no voy a tirar Pues no hay mucho Que hablar de ello Vamos a estos Hay dos jugadores nuevos Vamos a verlos Eh Detalles de jugadores Lo primero Y lo importante Y por un lado Y por un lado tenemos Al sido Al sido Al sido Bueno Pier Eh En estadísticas No destacan Son SRs Tienen buenas estadísticas En técnica Por ejemplo Muy buena estadística En ataque Buena estadística En velocidad También es decente Y el resto Pegan un poco Pero bueno A lo que voy Es que no destacan Por las estadísticas Destacan uno Por el diseño Porque son de estos especiales De navidad Hermosa bestia En noche santa Y luego destacan Por sus Características Y sobre todo Porque pertenecen Al grupo europeo Y benefician mucho A los europeos Por ejemplo La habilidad de equipo Es Jugadores de Europa 20% Jugadores fuera de Japón 15% En un equipo europeo Como he dicho Con esto Ganarías un 35% Estadísticas Que es muchísimo Y está muy muy bien Pases infinitos El número de pases No disminuye O sea No da igual Si fallas O si aciertas Tienes pases infinitos Como dice el propio nombre Nunca fallan Bueno No es que nunca fallan Nunca los pierdes Los pases Y luego Pues El resto de cositas Apoya esto De los pases El pase de mejora 2 Da un 25% De las estadísticas De este señor Al que recibe el pase Y el impulso se duplica Para el atributo PT Entonces Si el que recibe el balón Es un PT Pues en lugar de un 25% Sería un 50% De las estadísticas De este señor Y teniendo en cuenta Que tienes pases infinitos Pues esto se combina Perfecto Bestia flexible Da un 50% A todas las estadísticas Al recibir un pase De un jugador Con atributo PT O de un jugador Fuera de Japón Básicamente Cuando el recibe un pase De alguien de fuera De Japón O que sea PT Pero bueno Lo dicho Si lo metes En un equipo europeo Sería siempre Pues será El recibir el pase Recibe Esos 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 50% Y aquí Hay un pequeño dilema Y es El al recibir el pase Recibe el 50% Y luego Al hacer el pase No sé Si la mitad de esto O sea El 25% De esto Se sumaría a esto Eso sería comprobarlo Pero bueno Aún así Cuando el recibe el balón De un europeo De un fuera de Japón O PT Pues gana 50% Que está muy bien Y el último Cuando jugadores Fuera de Japón Juegan la plantilla Que sería lo suyo Da un 15% A sus estadísticas Y a los jugadores De fuera de Japón Entonces Aquí ya tenemos Otro 15% Que es Lo metes En un equipo europeo Pues se beneficia Todo el equipo 15% Y hay jugadores De sobra Para hacer un equipo europeo Tenemos A los alemanes Tenemos A los franceses A los italianos No sé qué me sé por ahí Pero hay bastantes equipos Hay jugadores sueltos Por ahí también Entonces Es un jugador Muy bueno Para lo que es Para un equipo De fuera de Japón Y sobre todo Para un equipo europeo Aunque con fuera de Japón Ya beneficias todo esto El europeo Es para esta cosa Pero para los equipos De fuera de Japón Viene muy bien Y su habilidad Pues Como no podría ser De otra manera Es un pase Nos da igual El número de utilidades Tiene dos Pero bueno Nunca van a bajar Aumenta con técnica Y si nos importa En esto Aumenta un 13% Por el número Total máximo De todas las habilidades Equipadas Entonces Pues es Una carta Bastante buena En este caso Con esta tope Pues ya tendría Un 26% Bien Ahí vamos con el señor Juan Díaz Que para mí está Un poco más flojito Pero aún así Está bien Técnica de la nieve Bueno No he dicho Que los dos Pertenecen al juvenil plus Pero ahora todos Los que salen Ya son juveniles plus Entonces bueno Juvenil plus Estrella Europa Fuera de Japón Y el señor Pier Bueno Perdón El señor Juan Díaz Este Pues para mí Es un poco Tiene inferior al otro Pero aún así Está muy bien Y el personaje Juan Díaz Me gusta Así que Bueno Lo miro con más cariño Destaca sobre todo En velocidad y técnica Y ataque Luego las demás Pues peca un poco Y defensa Bueno perdón Disparo bastante mal Pero bueno Habilidad de equipo Técnica de la nieve Estadísticas 20% América del sur Y fuera de Japón 15% Pues para un equipo De América del sur Los de Brasil Básicamente Y argentinos Tendríamos un 35% Que está muy muy bien Carga de habilidad Regate Si ganas el duelo Vale Cuando se gana un duelo Su habilidad Pues no se reduce Así que Sigues pudiendo rematar O sea Sigues pudiendo Regatear Y regatear Y regatear Milagro Aumenta Todas sus estadísticas 50% Durante el tiro milagroso Fácil de entender Pase de mejor Hace lo mismo Que el otro señor Él al hacer un pase El que recibe el pase Gana un 20% Y si es un TC Pues gana un 40% De las estadísticas De este señor Gana un poco menos Que en el caso de Pierre Que era un 25-50 Creo Si no me equivoco 25-50 Pero aún así Está muy bien Y luego tenemos La responsabilidad Del ACE Bueno Del ACE Como queráis decirlo Aumentos Posee toda la estadística Según el número De jugadores estrella 150 para 4 200 3 300 2 400 Para 1 Bien Es un poco lioso Posee toda la estadística Según el número De jugadores estrella Esto lo que yo entiendo Es que aumenta Sus estadísticas No sé si la de los otros Supongo que son las suyas Y aumenta Como veis Dependiendo de Cuántos jugadores estrella Hay Si hay 4 jugadores Aumenta un 150 Si hay 3 Un 250 Si hay 2 350 Pero si hay un solo Jugador estrella Que es él Básicamente Porque es estrella Si es el único estrella En el equipo Le aumenta un 450 Es una barbaridad Si cogemos este número Que nos trae aquí Y hacemos un cálculo rápido Que es 88.349 Y lo multiplicamos Por Era 450 Vale Que esto es básicamente Un 4.5 Pues tenemos Una cantidad Que no sé ni pronunciar La verdad Y a eso Pues habría que añadir En real No es un 4.5 Sería Un momento 8.8.8.3.4 Vale 8.8.3.4.8 Por Ahí hemos dicho Que era Un 45 ¿Verdad? Si Pues sería Un 5 Muy bien Pues si solo está él Tendríamos un jugador Con 485.919 5 485.920 Aquí de estadísticas Y eso es muchísimo Eso es Mucho 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 Entonces Es muy bueno Si está solo Si es el único estrella Es muy muy bueno Si no Pues bueno Sigue ganando Si hay 4 O menos Si hay más Pues ya no Sigue siendo bueno Por estas otras Por eso he dicho Que es un poco más Poco peor Que el otro Pero Podría estar bien Podría estar bien Y puede sacar Muy buenos partidos El solo En cuanto a la técnica Es un regate Velocidad 40 por 5 O sea 45% Siempre Y se duplica Si tiene atributo favorable Ehm Bueno Este es muy bueno Para el juego en equipo O sea Para tener un equipo Completo De europeos Y demás Y este señor Pues bueno Aunque si tiene habilidades Eh La habilidad de equipo Básicamente Las otras Las otras Ya no Eh La habilidad de equipo Si que Esta no Esta Si que necesitaría Extender a jugadores De américa Y de fuera De japón Pero Lo que es sus Características Pues Es muy útil En cualquier equipo Es muy útil En cualquier equipo Si solo está El de estrella Es buenísimo Esto se va a aplicar Siempre todo Y bueno Aquí si encima Es un equipo ETC Pues bueno Puedes Beneficiarte Siempre Del 40% Mis consejos Pues depende De que Necesitéis Que os interese Este señor Seguramente Yo a lo mejor Voy a por él Tengo que ver Que más cosas Salen En el banner Pero a lo mejor Voy a por él Simplemente Para atenderlo Para hacer experimentos Porque Me parece Demasiado roto Esa habilidad Que tiene Del 450% Me parece Demasiado Demasiado Roto El resto Pues bueno Pueden estar También bastante bien Mi consejo Es ese Que dependiendo De lo que necesitéis Pues podéis ir A por ellos O no Ya que los tenéis Aquí asegurados Son 7 días Eso quiere decir Que nos van a venir Muchísimas más cosas Estos también Se nos van En 7 días 8 días Así que van a venir Muchísimas más cosas Muy útiles Vamos a hacer aquí La tirada Ya de paso Y nos quedaría hablar Bueno Primero ver El porcentaje De que salgan Y ver también Que más cosas salen En el banner Y luego Pues hablar un poco De las otras novedades Porque hay alguna novedad más Ahora por navidad Y sería acabar Bien Vamos a ver aquí El tema Probabilidad de aparición Pues del 1-4 General Tenemos 5% De que aparezcan Los SR Dentro de esto Tenemos un 1-4 De que aparezcan Ellos dos Pero luego Pues bueno Tenemos a más juveniles Tenemos a Uno de secundaria Por aquí Más juveniles plus Selección japonesa Entonces bueno Hay un poco de todo A mi como no hay Japón equipación Pues no me interesa mucho Y luego en las individuales O espacios garantizados Que no lo hemos mirado Perdón Tanto el 1 En el 1 tenemos 1-2 y 1-2 Eso es un 2-4 En el 2 pues un 2-4 En el 3 2-4 Y en el 4 pues un 2-4 No hay mucho que decir Básicamente estamos de Un 1-4 A un 2-4 Aumenta un punto La probabilidad Así que bueno Bien En cuanto al resto De novedades Pues tenemos Novedades Tenemos esto Ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está Y aquí tenemos Se recogen medallas En subescenarios En realidad En un subescenario En concreto Podéis conseguir Estas medallas Ahora os voy a enseñar Donde Y con ellas Comprar aquí Estas cartitas Estas cartitas Son sobre todo De apoyo Y ahora os explico Para que Hay 3 Porque cada una Sirve para un Atributo en concreto Pero todas Hacen lo mismo 5-5-5 En un principio Y luego En un final Pues aumenta Un 75 Y a 9000 Son de apoyo Por así decirlo Porque lo que hacen La parte buena De esta La parte fuerte Es Que aumenta Un 75 Las habilidades De combinación En duelos Entonces puede venir Muy bien Para ciertos eventos Ciertas misiones Que nos benefician Los remates Y las cosas En combinación Y encima Ahí lo podemos aumentar Con estas cartas Entonces está muy bien Teniendo en cuenta Que las cartas Son gratis Porque bueno Es gastar estas fichas Que ahora os enseño Donde conseguirlas Pues podéis aprovechar Y nada Hacerlo ¿Dónde se consiguen Estas fichas? Pues en historia secundaria Vamos abajo De hecho ya os lo voy a poner Aquí Aquí Medio Costa de resistencia Como veis Es el único sitio Que os lo pone Y de aquí Vais a ver Que tenemos Pues bueno Varias opciones Y las fichas Aquí en el 4 Es donde las podéis conseguir Cuanto más arriba Lógicamente Más fichas Vais a conseguir El coste Como veis Es 15 Así que bueno Lo he dicho Cuanto más arriba Podéis jugar Mejor Si lo hacéis Con un saltapartidos De estos Si ya lo tenéis Todo Hecho Pues os van a dar Un varía un poco En este caso Pues me han dado 90 Si utilizamos Otros saltapartidos Pues puede dar Otra cantidad Una vez que me dio 40 Así que bueno Aquí me han dado 30 Es un poco aleatorio Y si jugáis el partido Pues más de lo mismo Dependrá de los goles Que metáis Y de cositas Pero bueno Se puede conseguir Bastante fácil Lo dicho Y nada Con eso lo compráis Y luego El otro Es que aquí El límite El número de cartas Para quien tenga el límite Ha aumentado De 2000 A 4000 Ahora podéis Tener hasta 4000 De espacio Yo recomiendo Comprarlo Aunque nunca vayáis Si os sobra el dinero Aunque nunca vayáis A tener las 4000 Recomiendo comprarlo Porque así oye Tenéis ahí el máximo Y si alguna vez Os hace falta Pues ya está Comprado Y esa sería Básicamente Las novedades Que hay Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartirlo Nos veremos Bueno Nos veremos En algún próximo vídeo Alguno mañana Espero De navidad Y nada De Captain Tsubasa Pues será dentro De 7 días Supongo Que traerán cosas Para el miércoles Que viene O por ahí Por si acaso Que tengáis felices Fiestas Que os traigan Pues no sé Todo lo que deséis Un buen año Y todas esas cositas Y hasta la próxima Tienes 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 Tienes